hola y muy buenas a todos chavales soy culvo y estamos aquí hoy en el portal line como podéis ver hoy hay una visita aquí en mi mundo es ramonete hoy no va hoy no va a hablar voy a estar aquí me lo llevaré a todos los sitios para que vayan mirando ahí tenéis el peinado nuevo es un pícaro igual que yo le estuve ayudando ayer después del vídeo cuando morí a subir a nivel 30 así que él está a nivel 30 vale yo no como podéis ver estoy en nivel 13 he jugado con el otro personaje vale como podéis ver después de haber muerto que estuvimos que morí vale pues probé de jugar la de ron con alguien no en este caso fue con ramonete y la verdad que se nos hizo mucho mejor un poco difícil pero mejor y pudimos hacerla la ro vale que estamos aquí en la planta 8 que era muy difícil también quiero decir de que gracias a un suscriptor y también arroz con cosa un compañero también otro suscriptor que me comentó que se podía hacer yo me iba quejando de hostia de que no se puede hacer la mesa de trabajo pues aquí está la mesa de trabajo talle de pícaro vale así que en este vídeo voy a hacer el taller de pícaro y ya está por cierto esto es los trofeos de los alcantilados tengo el 1 guardado y este es el 2 que lo acabo de completar con el personaje principal vale con el guerrero y acordar que había una misión de que teníamos que encontrar a la hermana pues la tengo aquí esto no lo habréis visto porque lo he hecho con el personaje grande porque estaba en la planta final y para llegar a nivel 13 muy complicado y no quiero yo traerlo todo rato de run quiero traer un poco de variedad las misiones del nuevo dlc del castillo y misiones de elfo de fai y nore y de run no quita una vez que otra un poquito de run no siempre run 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 así que nada yo por eso juego fuera de cámara pero no con este personaje para no subir quiero llevarlo al día con vosotros tengo un montón de mierda también es verdad pero de la última vez si es que en verdad con este personaje no jugaba vamos a hacer es esto que no tengo madera así por lo menos solo la mesa de pícaro es que no tengo madera de esto me tocará ir a otro mundo picar madera y ya si no tengo madera aquí me hace falta madera me hace falta vamos a entregar ahora la misión voy a hacer la mesa esta la voy a mejorar la voy a mejorar a lo que necesito mesa de trabajo me hace falta mesa de trabajo no tío me he equivocado no no pícaro madera algodón y cobre esto por aquí me voy a llevar el hierro me voy a llevar el titanio porque creo que va a hacer falta y algodón esto se hace aquí esa trabajo de pícaro voy a mejorarlo ya lo tengo y así veo las cosillas pues por eso hemos estado haciendo la de rumbo y voy a probar hacer loco con ramones y así vamos a ver lo que necesito para mejorar perdonad que me he ido me ha ido el dedo para otro lado ahora necesito ahora necesito hierro oro y titanio vale lingotes yo cogí otra cosa y es que yo digo joder que raro que no se puede hacer la mesa del pícaro que raro que raro y cuando me dijeron no no que sí que está a ver digo pues vamos a ir a hacerlo ya la mejoro ahora en este vídeo vamos a entregar a hacer la misión y ya a partir de ahora serán misiones vale las misiones de todas del castillo y vamos a ver que nos deparará bueno lo haré todo con este personaje con el pícaro si hay que hacer alguna run lo haré con el personaje principal no quita que alguna vez haga un directo y si que hay un poco de todo pero no quiero que os aburráis siempre con lo mismo bueno vamos a ir no me va a llegar la madera fijo tío estamos mejorando todo y me falta la madera 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 36 me va a tocar picar tío me va a tocar picar esto ya está esto ya está me va a tocar picar joder vale cuántos tenemos se ha puesto justamente ahí no lo veo 40 justo mira para poder hacer ese vale pues ya tenemos todo el este del pícaro vamos a ver ahora que podemos hacer también otra cosa que lo voy a enseñar que me olvido no lo enseño y luego seguro que me dices y eso que es os lo voy a enseñar y si no luego a ver a rock con cosa vale el que también me dijo lo de la mesa del pícaro me hizo unos regalitos vale de lo que me faltaba me regaló unas armas de cada como yo no juego con el mago pues me regalo esto estas máscaras yo tengo el azul vale pero cuando salió otra vez el evento no jugué y ya lo arreglaron y ya salen todas esta armadura que vio que no la tenía me la regaló y esta otra que yo me confundo esta me la regaló porque yo tengo otra armadura que creía que era pero un lío que ya os contaré y ya está por cierto el evento de citiri os voy a enseñar la piedra sabéis que hay armaduras tochas en el juego os voy a enseñar por si sois nuevos y no lo sabéis pues o estáis empezando este que se crea con una piedra con un evento lo creas y te se abre un portal vale y haces un evento hay que hacer matar bichos y todo y ahora está muy bien porque se resete a los bichos antes no ahora sí pues te da la armadura tocha del juego una una de ellas vale una de ellas porque en el castillo puedes crear tres como ya dije en el anterior vídeo que es esta amarilla esta roja y esta cuando te pasas el juego en el castillo te puedes crear esas tres que son las tres últimas armadura que son tochas y luego hay otra tocha más todavía es esta como podéis ver 2 2, 57 y el pecho 513 y esta 2, 1 402 esta es tocha la mejor del juego pues se consigue en citiri pues en citiri también hay una armadura del pícaro y esa armadura del pícaro me falta solo los brazos que fui con mi personaje principal porque ahí a ser guerrero es mucho más fácil hay que dedicarle tiempo mentiré no voy a mentir unas 4 horas y solo me falta los brazos vale pero telita que voy a usar la receta ahora que las tengo guarda aquí para que lo vierais y ahora miraremos las armaduras que hay hoy es verdad que me estoy entreteniendo mucho yo creía que no me iba a entretener tanto aquí en mi mundo y vamos a hacer lo de las misiones pero bueno estas son vale estas son las recetas estos son los que me dejaron ahí y lo estoy ordenado ordenando esto es justamente lo he conseguido hoy que son la armadura de las de la segunda planta de de la de run que en el en la planta final he conseguido en la chica de la parte de la misión que ya os digo que la de run lo voy a hacer con el personaje fuerte para no traer todo el rato lo mismo porque hay veces que es complicado ni con el personaje fuerte lo puedo hacer rápido y todo esto son baúles vacío que es traigo toda la mierda ahí y luego la ordeno yo y me tiro un buen rato pero bueno al lío todas estas estas recetas son las armaduras del final del juego del evento de Citiri vale y vamos a usarla que se llama maya del asesino desconocido vamos a usarlo vale ya tengo las tres usadas están ahí dando las recetas voy a dejar todo esto que luego llevo mierda para todos los lados tío vale esto no va aquí esto no va aquí esto va aquí y voy a bajar el titanio que tengo que poner a titanio a quemar porque no tengo voy a poner por aquí titanio vale la verdad es que las armaduras estas son difíciles porque ahora te dan ahora es la cuarta armadura que te puede caer y no te cae así porque así vale vamos a ver todo todo lo que podemos crear a ver que vamos me mola tío yo todo cabreado joder que raro que raro y menos mal que me dijeron no no si 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 que está y ya me di cuenta y la verdad que los comentarios me lo habéis dejado y muchas gracias es un poco tarde pero la verdad que muchas gracias esta es la que llevo la que me habéis visto cuando he empezado me la dieron me gustó y la uso de vanidad esta está muy chula también la azul mira esta es esta es la receta al final juego lo veis 190 161 380 el pecho 323 es que muchísimo son muchos puntos más y resistencia eléctrico que palvo el gusano viene muy bien también está muy chula amarilla y negra me mola y esta también esta ya no me gusta tanto me recuerda a la del arquero no me gusta eso no me gusta y almas almas a ver me mola tío esa es la de 4 muchas varas y está bien ah antes de irnos está bien las armas hay un arma mira mi hermano está ahí sentado loco le sale una obra negra hay un arma os lo voy a enseñar esta la podéis conseguir hay que echarle tiempo porque os digo yo estuve ayudando a mi hermano a subir del nivel 30 aquí se hace muy bien vale aquí va a subir el nivel 30 el fin del mundo todo el rato que alguien que si alguien te puede ayudar mucho mejor porque yo soy de nivel 30 nos ponemos y sube rapidísimo los 5 últimos niveles te se va a hacer un poquito a lo mejor tienes que matarlos 6 veces para subir un nivel bueno pues ese bicho da estas 3 cosas no lo puedo enseñar porque yo no estoy de nivel alto necesitas nivel 29 29 y 29 estas 3 cosas lo da el bicho vale mira que son estas armas os lo voy a enseñar y vamos a hacer eso vale antes de esta arma mira que chula y esta otra mira mira que chula esa se consigue solo hay no hay receta quieres esta arma tienes que ir allí a matar al bicho hasta que te salga pero tienes que ir con ese personaje si no vais con ese personaje no lo suelta bueno eh tenemos que ir aquí creo que ir aquí para entregar la misión y nada hoy ha sido un poco haciéndolo de la mesa vamos a hacer lo de las misiones joder es que enseguida se pasa el tiempo se pasa el tiempo parece que no pero se ha pasado a un lado tío te lias con unas cosas joder la verdad es que me me mola todo este mundo me mola muchísimo por las ventanas y todo espero que luego haya recetas o algo que todavía no lo sé así que vamos vamos a ver lo que nos dice hay que entregar aquí a la hermana joder tío me he dejado allí al muñeco otra vez tío hay que ir que fallo más grande tío que fallo más grande tío aquí está el muñeco aquí está el muñeco vámonos ya a partir de aquí ya haré más misiones porque tenemos que hacer las misiones del otro lado del castillo ese que vi aquí acuerda y ahí tengo que hacer también las misiones eso es con este personaje ni con el principal ni nada a ver qué dice voy a entregar aquí tarea la lleva al trono WTF ha pasado ahora a ver qué está quedado qué poquita experiencia tío completada misión el traje me gusta muchísimo vale se ha pirado y el trono el trono me acuerdo que se podía comprar pero ahora no sé quién es el que vendía y ahora qué ahora tengo que hablar con ese con ese chico a lo que nos dice ese chico ahora dice que ya no uff qué tonta ahora dice que ya no pasa nada que ya no estamos en peligro por los dos alcantilados así que nada tiene que haber otra porque los troféos pone que hay algo superior ¿me tienes un mentirón? vale vale he aceptado la misión vale tenemos una misión nueva un amistad un amistad Encuentro las pruebas de inocente de Anai y con los yunques de los guerreros puede fabricar Me tengo que hacer un yunque aposta para la misión esta Me tengo que hacer un yunque para la misión esta Encuentro las pruebas de inocente Vamos a ver, no hemos desbloqueado Ni el portal, tendremos que abrir ese portal No tengo nada aquí Así que, creo que lo voy a dejar por aquí Creo que es un vídeo cortito Hoy la verdad es que ha sido hacer la mesa del pícaro Hemos venido a entregar eso Y ya miraremos Bueno, no Vamos a ir a abrirlo A ver que nos depara Y si en el próximo vídeo entramos Mira, el compañero Ramonete lo estaba creando Oh, Ramonete ha activado el portal Pues nada, entramos allí Vamos a entrar Y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego Y nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete! Gracias.